Fue en el carro y el niño fue atrás por la silla de cinturón. ¿Y quiénes son los adultos? Yo y Sofía somos adultos. ¿Y por qué? Si ustedes son niños. No, yo no soy niño. Yo soy el papá y Sofía es adulto y la mamá. ¿Y quién es el niño? Fernando es el niño. ¿Pero si ustedes son niños? No, yo soy el papá. ¿Y la mamá quién es? Sofía es la mamá. ¿Y a dónde van a ir? Ahí comimos a la casa y después fuimos al colegio a llevarle niños y fuimos a ir a recoger la cesta, mami. ¿A recoger qué? Una cesta. ¿En dónde? Ahí en donde está el Doral. El Doral los compramos para niños para recoger el huevito. Ahí está el colegio. Y fuimos ahí y Sofía nos quedamos a la casa y nos recogimos. ¿Con quién se quedaron en la casa? Yo y yo estamos a la casa. ¿Con quién? Sofía y yo, yo quedé acá, a la casa. ¿Y quién les dio permiso? Nadie. Si ustedes son niños, tienen que pedir permiso. No, yo soy el papá y Sofía la mamá. No. Sofía tiene que decirle a Paola. ¿Sofía? No, es que es lo que digo. ¿Sofía no pide permiso? Ella no le da el permiso, ella me da permiso a mí. ¿Sofía te da el permiso a ti? ¿Y por qué? Si yo soy tu mamá, no Sofía. Sofía sí me quiere. Ella sí me quiere. Ella sí me quiere. Y el niño me quiere. ¿Cuál niño? El Fernando que dice el niño. Pero si Fernando es tu amiguito. Fernando, es que Fernando es mi amigo, pero es que Fernando es mi amigo y él es el niño. ¿El niño de quién? El niño de Sofía porque ella necesita ese niño. Mira, ese niño. El niño es ese. Yo tengo que trabajar a la casa, ¿viste? Eso yo tengo que ir. ¿Tú tienes que trabajar? Sí, tengo que trabajar todo el día. Y el niño se queda con la mamá. ¿Es que ustedes juegan? Sí, yo juego con Sofía y le juego con Fernando. ¿Ustedes juegan que Fernando es el hijo de ustedes? Sí, el hijo de los míos. Esos son mis hijos. ¿Quiénes son tus hijos? Sofía y Fernando. ¿Y quién es la mamá? Sofía. No, porque si ella va a ser tu hija. Ella sí va a ser mi hija. ¿Y tú quieres mucho a Sofía? Sí, yo sí la quiero. ¿Y ella te quiere? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo sabes? No sé si. ¿Ella te dice que te quiere? Sí, ella me dice. ¿Qué te dice ella? Ella me dice, yo que quiero Juliana. Así me dice Sofía. ¿Y te da besitos? Sí, ella me... Ella le encanta besos. Ella le encanta también, pero a ella le encanta. ¿Le encanta? Yo le voy a decir a la abuela. No te importa. ¿No te importa? No, porque es que, es que, es que, es que, es que, es que yo le dije a la mamá, le dije a Sofía, que ella me quiere, yo le dije y le dije eso. ¿Tú le vas a decir a Paola? Sí, le dije y le dije eso. Ok.